Estamos en vivo con nuestra Unidad Móvil porque el Hospital Obrero cierra sus puertas. Asegura que hay más de 80 personas que tienen COVID-19 y entre este grupo está personal en salud. En el lugar se encuentra en vivo Miguel Ángel Paredes. Así es Natalia, en efecto, buenos días a toda la opinión pública. En el transcurso de las últimas horas el director de este nosocomio, estamos hablando del doctor Raúl Villanueva, ha reconocido que el nosocomio está colapsado en el área que se habilitó para pacientes con COVID-19. A raíz de esta situación aseguró que ya no recibirían a quienes padecen esta infección. Ha argumentado que el lugar no cuenta con insumos para tratar a los contagiados, se carece de reactivos y el número de profesionales es insuficiente, tomando en cuenta que algunos de ellos han contraído esta enfermedad. Natalia ha dado a entender a la población que ya no asista si está padeciendo esta patología para internarse en este nosocomio. Por otro lado, para despejar dudas, hay que señalar que personas que padecen otras patologías y aquejan otras enfermedades pueden realizar la consulta externa. Definitivamente el sistema de salud de nuestro país está colapsando a raíz de toda esta coyuntura, Natalia. Este es el informe que podemos presentar a esta hora de la mañana, donde no hay personas que se encuentren realizando acá alguna fila o muestren indicios de ser atendidos. Este es el reporte desde el Hospital Obrero, donde ya desde ayer han oficializado el colapso, tomando en cuenta también que 80 personas entre funcionarios y pacientes tendrían COVID-19. Natalia. Bueno, gracias Miguel Ángel. Podemos ver en vivo lo que está pasando. Y ayer, precisamente a esta hora, informábamos que pasaba lo mismo con dos hospitales. El Hospital de la Mujer y el Hospital Cota Uma. Ahora lo estamos anunciando en este jueves lo que está pasando en el Hospital Obrero, uno de los principales que tiene el Complejo Hospitalario de Miraflores. Es un tema preocupante. Han cerrado las puertas y muchos hospitales ya dejaron de atender consultas externas para evitar que haya contagios a pacientes sanos, pacientes que no tienen COVID-19. Gracias Miguel Ángel y con usted más adelante. Esto es lo último en cuanto a información aquí en la revista. Buenos días para ustedes.